Las FARC hasta antes del proceso de paz operaba en 242 municipios. Lo que está pasando en las últimas horas es que llegaron a 26 veredas, es decir, en la vía real desocuparon el 98% del territorio donde antes operaban. Y ese territorio tiene varias características, lleno de economías ilegales, una baja densidad institucional, una economía informal o ilegal, que es lo que más da empleo. Y entonces han pasado tres cosas o cuatro cosas. Uno, ha sido tomado por el ELN, como en el sur del Chocó. Dos, ha sido tomado por el Clan Úsuga o bandas criminales, como en el Bajo Cauca. Tres, hay una anarquía, se ha disparado la delincuencia común, el abigeato, como en el Guaviare. O cuatro, el Estado ha llegado fuertemente, que eso lo ha pasado parcialmente en Huila y Tolima. Así que, lo que está pasando en una retoma criminal del territorio que tenían las FARC, el Estado no ha previsto una estrategia muy clara para evitar eso, no la previó, no la está previendo y es muy difícil lo que van a vivir. Algunas zonas, las zonas más preocupantes, pues es la Costa Pacífica y el Bajo Cauca. Algunas mínimas condiciones de la reincorporación están dadas, hay unos problemas, sobre todo en qué va a pasar después del día 180, en qué fincas van a tener los proyectos productivos, dónde van a vivirlos, qué van a hacer política en Bogotá, dónde van a vivir. Es decir, lo de las zonas veredales está más o menos resuelto con los retrasos y todo. La gran preocupación es qué pasa el día 181 después de los seis meses. Y a eso súmele los riesgos en seguridad que hay. De los 60 guerrilleros que tienen, digamos, disposición para viajar por todo el país, según los acuerdos, muchos de ellos no tienen ni esquemas de seguridad todavía listos. El año 2016, 93 líderes sociales fueron asesinados y en lo que va del año 2017 van 10. Es decir, cada tres días se están matando un líder social. Esos son los datos. Nosotros no hablamos de una política paramilitar del Estado, pero lo que sí estamos viendo es que hay agentes locales, empresarios rurales y políticos que están pagando gente al clan Úsuga para matar líderes sociales. En el caso, por ejemplo, del Meta y Caquetá, varios de los líderes sociales asesinados o que sufrieron atentados habían sido candidatos en 2015 a corporaciones. Claro, también es cierto que en algunas otras zonas esto obedece a circunstancias locales, pero en algunas regiones como Urabá, como Meta, como Cauca, sí creemos que hay sistematicidad.